En la historia de la televisión son muchas las series que se volvieron pues todo un clásico, han impactado a su generación y en una época que muchas de ellas fueron objeto de nuevas versiones con el fin de conquistar a las nuevas generaciones de televidentes. Muchas de ellas continuaron con el nivel de éxito que la original y otras simplemente pues no pudieron repetir el éxito de su antecesor y desaparecieron rápido de la programación. Así que con esto veamos un reportaje especial de las series más importantes que tuvieron una nueva versión. Actualmente la industria del entretenimiento vive uno de sus mejores momentos en la historia. Todo gracias a la incursión de nuevas plataformas tales como Netflix, Amazon, YouTube y Facebook para distribuir los contenidos con una variedad de géneros interminable. Sin embargo, aún existen clásicos que se ganaron prácticamente la devoción del público y este éxito se ha replicado en remakes de varias producciones. Este es un repaso con los clásicos más destacados. En 1968, cuando este género apenas cobraba impulso, Hawái 5-0 irrumpió en la televisión con una temática policíaca inédita para ese momento, sumado a locaciones paradisíacas que convirtieron a esta isla en uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial. Tuvieron una duración de 11 años y 8 meses traducida en 12 temporadas, donde la música jugó un papel muy importante y hasta fue top 5 en la lista de Billboard en 1969. Extrañamente, el remake de esta serie ha obtenido casi el mismo resultado que la edición original, pues desde el 2010 se mantiene al aire y ha conquistado distintos premios gracias a las actuaciones, trama y su música. Durante la década de los 80, solo hubo una reina en la televisión norteamericana y esa fue la serie Dallas, pionera en la industria, a tal grado que alcanzó 14 temporadas al aire desde 1978 y hasta 1991, convirtiéndose en una de las más largas en la historia de Estados Unidos. Para su año, el récord con el mayor rating gracias al episodio en donde disparaban a J.R., así que no resultó tan sorprendente que en 2012 se realizara una nueva versión sin tanto reconocimiento y con una efímera duración de tres temporadas y 40 episodios. En esa misma época, Dinastía fue rival contundente para la serie de Dallas. Alternando el dominio en la batalla por el rating, Dinastía fue creada por la cadena ABC y tardó cuatro años en robarle el cetro a Dallas como la serie más vista, gracias a una trama muy similar, con una familia muy acaudalada, pero con un toque más de glamour, quienes eran dueños de la empresa Denver Carrington y que en 2017 se volvieran a lanzar en una nueva versión, en la cual ese año se integró la mexicana Ana Brenda Contreras, aunque la respuesta del público no ha sido la esperada hasta el momento. Con una trama mucho más dinámica y madura hasta cierto punto, Magnum P.I. durante ocho temporadas presentó impactantes casos e investigaciones del agente Thomas Magnum, experto en crímenes en Hawái, con un impacto mayúsculo que le catapultó al estrellato a Tom Selleck y lo llevó a consagrarse con un Emmy en 1984 y un globo de oro en 1985 como mejor actuación en serie de drama. Tuvieron que pasar 30 años para que una nueva edición viera la luz y este mismo año se estrenó con tres episodios hasta el momento, pero con una aceptación un tanto mediocre. Mudándonos nuevamente a la playa, nos encontramos con otro de los títulos más emblemáticos en series, Beverly Hills 90-210. Con un sello mucho más juvenil y fresco, marcaron la tendencia para la década de los 90. Más allá de la industria, su legado marcó la cultura pop, la moda, la música y una generación y es considerada el parteaguas para nuevos nombres a los nacidos durante esta época, por lo que es considerada una de las mejores en la historia de la televisión con una duración de 10 temporadas que para 2008 intentaron replicar con un modelo muy similar, aunque esta nueva versión solo duró 5 temporadas y recibió críticas encontradas. Para Blabla Show, Carlos Vanegas.